Inicia la remodelación y mantenimiento de la cancha de uso múltiple del barrio La Alborada. Nelson Quesada, contratista, se refiere a los trabajos que se cumplirán. La semana iniciamos ya con lo que es replanteo, excavaciones, preparado de hierro, y haciendo los desalojos. Y de ahí vamos a continuar realizando los muros y continuamos de largo. Indica que se trabaja con personal calificado y la maquinaria respectiva. Tenemos personal preparando hierro, maquinarias y volquetas con el desalojo del material. Marco Yaguachi, técnico de obras públicas, informa sobre el monto destinado para la intervención y la planificación según el cronograma. La cancha tiene un área de 26 metros por 11 metros de ancho. Anasado a esto también lo que se va a hacer es la canalización de aguas lluvias en una longitud de 70 metros de longitud de canales y lo que es la construcción del muro de contención, que es lo que solicitaba allí la comunidad. Va a sostener la vía y va a proteger lo que es la cancha. La obra se ejecuta en 45 días, es decir, concluiría a inicios de junio del 2018. Gracias. 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 Gracias.